Con una carta de amor se me cubre el corazón en las barajas del viento Y no esperaba este adiós, aunque le niegue tu voz, me va gritando en silencio Y no esperaba este adiós, aunque le niegue tu voz, me va gritando en silencio Dejando a luz más allá, con una nueva selva, dejándome para siempre Pero mi cielo tenés, después de la oscuridad, la luna en caldo que siempre Pero mi cielo tenés, después de la oscuridad, la luna en caldo que siempre Y sé también, que alguna vez, serás mi flor amarilla Te olvidaré que el ayer, que no me pierdes mi piel, se cubrirá mi granilla Que estén allá con mi piel, aunque no puedas creer, saldé solita a la orilla No me encanta llorar, con la tristeza mortal, que me ha causado un olvido Ya no te puedo negar, el verde de mi local está en haberte querido Ya no te puedo negar, el verde de mi local está en haberte querido Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta Porque acá solo ves, la puerta de mi ansiedad, se va quedando en haberte querido Porque acá solo ves, la puerta de mi ansiedad, se va quedando en haberte querido Y sé también, que alguna vez, serás mi flor amarilla No olvidaré que el ayer, que no me pierdes mi piel, se cubrirá mi granilla Que no trajo mi piel, aunque no puedas creer, saldé solita a la orilla